vaya vaya papi tenes que venir papi vaya tenes que demostrar a tu propio hermano de como enamorar a una mujer con un simple detalle son muchos métodos de nada se puede enamorar armando y eso es donde se conoció con ella como que ya son parejas ya una pareja ok ok vayan a Anayeli mi amor mira te quiero decir algo la verdad es que aquí ya son novios ustedes si aquí ya son novios lo que quiero decir desde que te conocí la verdad es que los días los días han sido los días más felices de mi vida tapés estamos aquí cállense 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 vaya la verdad es que los días han sido los días más finitos de mi vida y también te quiero decir que me gustan tus sonrisas tus ojos me gustan todos los días y la verdad es que cuando estoy contigo son los momentos más bonitos son los momentos más especiales que he vivido en toda mi vida eso no uy qué lindo huela mira venano mira ven, tenia tiempo de no verte así de que sacaras algunas te acuerdas cuando antes uno le dijera ¿Cuál es mi corazón? ¿Cuál es tu corazón? Este es mi corazón Este es mi corazón Tu corazón Mi corazón era ese Estaba rodeado por muchas cosas Estaba bien ¿Por muchas viejas? Estaba rodeado por muchas cosas Que cuando quería enamorar no podía Salía este cordón negro Y este es el que hablaba En vez de hablar con el corazón Fue la Jenny cordón negro No, 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 no Cosa bonita Dice que siempre salía mejorándola Es que desde que conoció a aquella Dice que todo se le ha estirado Le ha salido estirando ¿Sabes cómo se llama? A la que Le puso los cuerpos Una hembra es una oportunidad Ya la otra es lo que la da Una perra la tiene ella Ah, es cierto Lulo Vaya, vaya Una mujer Solo una sola oportunidad te da Si perdiste la oportunidad papá ya no logra Lulo y usted enamoraba en los tiempos de antes Viejo Y usted en los tiempos de antes ¿Cómo le hacía para enamorar? Es que yo no perdía las oportunidades Mírame, usted cuando enamoraba Usted cuando enamoraba a una mujer Como lo hacía con palabras bonitas Lulo dice Mira Lulo dice que es solo una oportunidad Miren una vez Y uno que es bruto Hasta arriba le dio lo que iba a comer Hagamos esto Ya vimos la teoría del 2021 Exacto Atrás para ver como era la Vaya Lulo y Jenny Vaya Lulo Es casi lo mismo ha sido todo el tiempo No, no tanto Alguien que se guste Alguien que se guste No, porque con pocas palabras La tecnología va entrando Digamos yo soy una señorita bonita Que pase frente a usted ¿Cómo le enamoraban a aquella mujer? Vaya, vaya Digamos otro ejemplo Espérame Lulo vaya con la Jenny Vaya el ejemplo con la Jenny Intente enamorar a la Jenny Vaya Lulo Esta niñita bonita quieta Vaya Lulo Parece el volado que atropellaste Pues a cuando ayer Vaya Lulo No, no, no A ver A ver Vaya Lulo Hoy si denos el ejemplo Intente enamorarla a Jenny Con unas palabras Vaya Con palabras que lleguen en el alma usted No, pero Animalita 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 Casi así como igual Que le dijo a Alejandra Vaya Lulo Vaya Lulo Cuando uno va a conseguir una hipota Conscientemente La hipota que va a decir De uno No hay muchas palabras Pero como las chuleados Tengo que ir así Ajá O sea como las enamoraron Imagino que era hasta mucho más difícil Sí Y a una mujer Y a una mujer Hay que engañar todo el tiempo así igual No, y también Todo el tiempo así Mira Lulo Como si de que a la mujer Con una oportunidad Y como Lulo Uno va caminando Y va pensando Que clase de persona va a ir a actorear Mira Lulo Como voy a actorear Como voy a actorear a alguien Que no me va a hacer caso Pero mire Porque cuando uno está enamorado De una persona Y a veces sabe uno De que tal vez está en cualquier parte Ajá Hace lo posible para Para digamos Ahí va a hacer algo Ajá Y como él sigue allí Va otra vez uno A volverlo a ver Ajá Hasta que él se ha hecho apoyo De que uno como quiera Como a querer llamar uno la atención Ajá Si mentira Hasta la posición Tiene razón Está correcto Esa persona ¿Cuál es esa? Se le espansa para que no lo vean Y está perfecto Miren si Si la Ema cuando quiere algo De un hogar ¿Está en la casa? Sí Eso es cierto A medianoche llega Eso sí es cierto ¿Tienen valor? Sí La Ema que quieren Porque yo tenía mi cuarto aparte Yo allí llegaba Vaya está bien ¡Vaya está bien! ¡Vaya está bien! ¡Vaya está bien! Esa es la... No hay broma ¿Qué era lo que quiero hacer? ¿A medianoche? Lo que quieres hacer a los hijos Como las enamoraron Como para que mataran Sí Es que va a hacer amor Vaya pero ¿Qué le decía a usted Lulo? Es que va a la base del amor Si vos le vas a hacer el amor No es cierto Este Lulo va no si o no? si o no? si no está intentando tu dinero porque no le iban a tocar a ficha? porque mire ella llega aquí llega una va? llega a buscar a seco yo voy tocando de la puerta al seco para que le abrieran la droga es que no, es que uno con pocas palabras cuando alguien Pero como decían? No, pero a lo que me refiero yo, a lo que me refiero yo, antes como la tecnología no influía, eran las cartas, entonces muchos se inspiraban, le digo muchos se inspiraban porque uno no lo hace, no, ya solo un whatsapp y una carita ya saben que es, hola tu me gustas y hasta ahí, ajá y eso es todo, oye mucho y hablan por uno, ajá, es que va lo que dice papi, antes que bonito que en personas te pedían, o sea que fueras la novia y ahora te citaban algún lugar romántico o algo, 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 el parque o algo y te decían, un avispa, me invitó al terreno de él y hicimos un columbio, con una llanta, ajá, estábamos entre amigos papi, y estabas, yo cuando iba a la escuela iba la persona de que hay, uno se tiraba para allá y otro para acá, ajá, miralo, yo tenía bicicleta, me ponía de acuerdo con el otro, con la otra compañera, a irnos en la bicicleta porque él salía allá esperando, ajá, y yo me iba desde aquí, ajá, y entonces este, mi abuela me regañaba porque, o sea, gracias a Dios mi mamá, este, desde que estuvo allá, me daba el estudio, me mandaba dinero, me mandaba lo de la comida, ajá, y lo de dinero, ajá, y yo malgastaba el dinero, porque yo a veces hasta mis 40 dólares las llevaba allá, a la escuela, y le juntaba mis amigos, y le decía yo, mamá, ya no tengo dinero, ya me quedé, no volvía, mamá, yo lo con dos cobras iba a la bicicleta, ajá, y yo con 35, ajá, o viajero, o algo así, pero no, yo lo que, yo lo que hacía, mejor irme a la bicicleta, porque allá lo juntábamos, y allá lo llevábamos juntos, pero él iba a otra escuela, y yo iba a estar metadito, ajá, pero después hubieron 15 años de la Diana, ahí donde él llegaba a ensayar, este, con otra bicha, ajá, y yo ya tenía la Nayeli, y yo hacía lo posible, dándole paz a mi abuela de estar en mi saldo, porque, solo para verlo, no recuerdo, creo que el alumno salió ahí, ¿cuántos años tenía ahí usted? ay, ni me acuerdo, ajá, estaba bien joven, ajá, mi abuela me regañaba, porque, me decía que, que tanto iba a ir a hacer allí, que no sé qué, que saber, o sea, o sea, que le salían, o sea, que le salían bichos, ajá, entonces, fíjate que no había muchos bichos, ajá, entonces, yo iba a los ensayos, y me acuerdo que un día, me dijo él, este, se acercó a mí, y me dijo, mirame, llegas ahí por, porque como la Nayita vivía en la casita de adobe, ajá, y había un entoltado, como de espalma, ajá, como todo es ensayado, me dijo, yo voy a ir, voy a llegar a tomar agua allí, y usted va detrás de mí, ajá, se cuido, él me dice, váyale, ojo, venga yo, entonces, llega la Nayita allí, y, este, que se asomó, como tenía, y aquella palma así, ajá, 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 ya no pude hablar con él, ya ni nada, se fue él para allá, y para los propios hijos de la Diana, andábamos perreando nosotros allí, como hicieron baile, Va a besarme yo con él ahí. Como a los tres días fue los gomitos. Que le dijeron a mi abuela, me dio una piada de respeto. Como amigo, yo le prestaba cidí, él me prestaba cidí. Y mi abuela... O sea que usted le prestaba la casetera a él. Mi abuela no hacía nada. Ya después cuando lo tomamos fotos, le dijeron a él que lo estuvimos pensando. Me dio una... Tastilada que... Ya después cuando él iba bien, original. A ver, decía él. Cuando mi abuela ya sabía, lo tenía una gran correa. Que si le quiere entre, me dijo. No quiero ni que lo vuelvas a ver, me dijo. No te voy a dejar salir a ningún lado. O sea que le salían chavos a la... Antes era más serio, o sea que había más seriedad. Sí. Exacto. Hasta los castigos eran así. Me refiero, cuando uno se le pegaba a una muchacha. Ajá. Era a ella, a ella, a ella le dedicaban el tiempo. Cierto. Como dicen ustedes, vuelven los celulares. Le mandan emoji a una, a la otra, le dicen... Ajá, es cierto. Me decía, mira... Hace respuesta automática. Ajá. Ajá. Le envías también... Ajá, eso, cabal. Que le copie, jefe. Que le dijo una persona, ya mayor. Ajá. Y le dijo, ella ya tiene su niña. Le dijo, ella ya sabe lo que hace. Le dijo, déjela, le dijo. Ya está vieja. O sea, ella tiene que buscar a alguien que haga el precio de ella y de la maquillaje. Y entonces, a los días me dejó salir. Este, como él siempre iba a hacer masa. Como arroz. Este, yo estaba de la Silvia. Me mandó una carta con Melvin. Ajá. Una rosa. Y yo la tenía guardada por... Y un dibujo todo loco. Y yo le mandé una flor, pero las cartas él me permitió. Se la mandó. No quiere, está vieja. Qué tiempo es eso? No. No. Yo tuve una novia que me escribía cartas para... Ajá. Pero no era una carta, no son las páginas. Eran tres páginas las cartas. No, la miran derecho. Bueno. Mira, tres páginas, revés y derecho. Que qué tanto escribía, mujer. Pero es que uno antes se inspiraba. Yo esto siento, porque yo ahora que me iba a decir que me va a salir algo así es rara. Pero que antes uno escribía unos grandes párrafos de donde salía tantas palabras. Ajá. También. Eso era el amor. Me iba a faltar la letra, así a grande. Ajá. También va. Sí, eso es. Pero me ayudó a conocer a mi esposa. Ah, pero esperenme. El siguiente video mejor nos cuenta cómo.